...irónico hacia Zulma. Mirá, lo que yo te quiero decir, que si no entro al bailando, yo lo extraño demasiado a Jaco. Entonces había pensado al contrario, hacer una sociedad con Zulma, que mientras ella venda churros, yo quiero ir a Buenos Aires, mientras ella vende churros, yo voy vendiendo barquillos. Las dos altas estilizadas llamativas, decime si no sería, vamos cantando hasta Tinelli no paro, sería el negocio del año. Pará, esta foto... Esta foto llega a Blackberry, mirá, mirá. Esta foto de la Luisa sí se preparaba para imitar a Zulma, ¿verdad? A ver si la podemos parar. Y bueno, y fijate, si lees, te estoy diciendo lo mismo. Si no tengo que ir a la cita de Zulma, mi amor. Si Jaco y yo no entramos al bailando... Hay un ojo como un poquito de churros, desviado. ¿No podés hablar con Zulma? ¿Para qué tenemos un amigo de Zulma que es... Reinaldo. Reinaldo. Habléle ahí, habléle ahí. ¿Qué es el target del bailando? Decime, no es el target del bailando. ¿Pero qué sos de bailando, vos? Decime, ¿qué sos de bailando? Si vos estuviste en el bailando, vos target del Queso. Decime quién sos, ¿qué nombre tenés? ¿Quién sos? ¿Qué habla? Si ella estuvo en el bailando, Silvia. ¿Qué sos? Decime que sos. ¿Quién sos? ¿Con quién te casaste? Escuchame, escúchame. Pará. Te están yendo Reinaldo. Está muy Flavio. ¿Quién sos, mi vida? ¿Quién sos? Sacate el dato primero de la cabeza. ¿Quién sos? Claro, no se da el currículo. ¿Y a vos qué pasó? Cuando la señora te pedía un beso, le decías no, no, no? ¿Y te quedaste así? No te metabas, muerta de hambre. No te metabas conmigo. Cuando Adelfa, la pobre Adelfa te pedía un beso, le negabas el beso y te quedaba así. No, no, no. Una maja de dos besos, fea de mierda. No, con respeto, no se burlen de los defectos físicos. No se burlen de los defectos físicos. No, él le negaba a Adelfa, a Adelfa le pedía un beso y él decía no, 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 quedó la boca así. No, en eso tiene razón Silvia. No hay que burlárselo de efectos. Escuchame una cosa. Mira, Silvia no tiene razón en nada, porque si hay una persona más discriminadora y más maleducada en la televisión argentina, es Silvia. Así que eso se te queda muy difícil. Pero Silvia es indefendible. Silvia es indefendible, así que saquemos a Silvia de todo esto. Vea, nena. Y lo que me está faltando el respeto a mí es el sender de Rupa. Mi amor, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Es que me te estoy nervioso. Prefiero tener lipo, prefiero tener lipo. Prefiero tener lipo. Mi amor, con el nombre que tenés vos, vamos a estar aquí en esta sucia. Vos te quedas a hacer confundar, yo me voy a tener una señora mayor. Pero a vos qué te pasó. No, los nombres que también puedes hacer aquí en esta. Me pasó el volcán. Andá a dormir, mi amor, que sea así tarde. Sí, 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 sí. Andá a dormir. Anda, vea. Andá, vea. Aná a finita. Es que no está el gato, el gato, mi amor. No está nada bien esta gente. Me he dado cuenta que no está nada bien. No está nada con el gato muerto en la cabeza. Pasada visual y auditiva, los dos. Pará, escúchame, Lucy. Ay, vos sos tan linda. ¿Cómo se hace para ser como vos? ¿Me das tu cirujano que estás hermosa? ¿Estás espléndida? ¿Viste, andá, 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 andá? ¿Te pareces a Flavio? Pará, pará. Ay, Silvia también, que me dio la receta para estar tan espléndida. De a uno. Silvia, dame la receta para estar tan espléndida, para tener tantos pelos, tan solos, tan chiquitantes. ¿Qué es la experiencia? ¿Querés venir al piso, mi amor? Lucy, Lucy. ¿Me pasan los dos los cirujanos? Y las personas que los mantienen así en forma... ¡Nunca va a estar bailando! Ay, Lucy, pará, pará. ¿Por qué no tienes nombre? Vamos a ordenar esto. No tienen el secreto, no sean malas. Vamos a ordenar, no sentí. ¿Cómo hacen para estar tan espléndidas las dos? Lucy, Lucy, por favor. Me pasan un dato acá que tiene que ver con que vos habrías sido pareja de Soldán. ¡Ay, me muero! Ay, mirá. Primero que no fui pareja de Soldán. Yo que no faltaba, me muero. Me muero muerto. Se quedó con rabia por si hubiera sido. ¿Con Soldán de vuelta? ¡Me muero! ¿Qué hacen frente? Ella, como ya no es el estilo de Soldán, ya quedó atrás, tiene rabia. Silvio es un caballero, le mando un beso enorme. Es un señor, un caballero. Ojalá que nunca lo toque nadie porque es excelente. No es como esta gente que no... ¿Cómo está en la cama, Silvio? No, no estuve con Silvio. Envitás a todos, mi amor. Yo digo, yo me hago cargo de lo que hago, no de lo que no hago. Yo soy la dueña del circo, mi amor. ¿Qué le pasa a la señorita? Envitás a todos los mediáticos, mi amor. No voy a verlo con vos, señorita linda. Después sí, no seas mala. Dame la receta para estar tan linda, que yo estoy tan fea. Y Silvia también. Me pasan la receta a los dos porque quiero ser como ustedes. Solo la quedo desarmada, mi amor, con los pocos pelos que quieran. Mi amiga. Ay, por favor. ¿Por qué no hacen un dúo? Las dos rubias al bailando. Si vos bailando... Estaría lindo el dúo de lesbianas, ¿no? Silvia con la señorita que está al lado, las dos lesbianas, al bailando. Está buenísima la idea, ¿no? Anota, chato. ¿No está genial? Pará, pará. Aparte, me dice, me dice, más rico aspirada a mí. Silvia está en forma, tiene los... Están frescas, se la ve a Silvia. Es lo que es Silvia, mirá, mirá. Es muy fresca, Silvia. Bajamos la escalera, bajamos la escalera, mirá. Va a bajar la escalera Silvia. Silvia, mirá, qué estilizada. Silvia, la verdad que sí, está re estilizada. Mirá, mirá qué pierda. Pará, si ella baja la escalera, ¿qué hacemos que desfile de Fabiana? A ver, dale, vamos a hacer pantalla partida. Pará, vamos a hacer que desfile de Fabiana. Atención, desfila Silvia Zuller, música, por favor. Ahí está bajando las escaleras. Mirá, el huracán Zuller, infartante. Ahí está, mirá, mirá. Vamos, Silvia. Ahí, ahí. Vamos a pasarla, vamos a pasarla, vamos a pasarla. Mirá, mirá. Mirá, Silvia, mirá. Para vos, Liusi. Vuelta, Silvia. Vuelta. Infartante. Acá viene el desfile de Fabiana. Mirá. Qué lindo modelo, tiene una cara en 3D. Ahora va Fabiana, vamos Fabiana. De la pierna. Mirá lo que está haciendo Fabiana. Para vos, para vos, dale. Si estás, Silvia, ¿qué hora querés definir vos, Reinaldo? Dale, dale, dale. A ver, no sé pasarela. A subirte. Dale. A ver, en la escalera, mirá. Ahora viene Reinaldo, ¿eh? Yo te ayudo, te doy la mano acá. Vale, no me das la mano. Ahí está. Ahí está. Baja Reinaldo, mirá. Haga pasarela a Reinaldo, vamos. Vamos los dos, a ver. Está la punta, está la punta, está la punta. ¿Quién tiene más la sectoria? Nosotros o ella? Fuerte la pose, vamos. ¿Quién tiene más la sectoria? ¿Ella que se cobró en un lugar? ¿Yo que me casé con la vieja? ¿O vos que no sos nadie? No, 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 no. Mirá, la p*** hizo bailar, la p*** hizo bailar. Ahí está la energía. Sí, p*** la eslojita. Mi amor, no existís. No existís. No existís, mi amor. No sos el parque bailando. Para llegar bailando. Hagamos algo. Tiene que un malta a todo el mundo para llegar. Hagamos algo, vamos a tener esto. Pará, pará, Seba. Quiero la comunicación con su malo bato porque se va a enojar por esto. ¿Vamos a un corte? ¿Vamos a un corte ya? Porque la verdad que el clima está caldeado acá. No, no, pero sigamos. Santiago, lo que Fabiana nos explica la peluca. ¿Qué quiere decir? Jaco, te amo, quiero decirte. ¿Quién es ese hombre que está ahí? Miguel es uno de los responsables del Hotel Atila que quería despedirar junto a Fabiana. Escuchá. Jaco, te amo, te extraño, mi vida. Voy a hacer todo hasta vender churros con Zulma. Si Santi me consigue la sociedad Zulma, te quiero. Pará. Arreglata la panza primero que se te nota la lipo a mal hecha. Una peluca, una peluca. Escuchá. Vos nacés de nuevo. Vos nacés de nuevo. Y vos también, mi amor. Morí, vos debes hacerme, mi amor. Escuchame, Yucy, Yucy. Mujer grande ya, mujer grande. Yucy, lo que no entendemos todavía es por qué tu peluca. Son tan espléndida una caradura. Para salir las dos con Zulma, igual es amativa, rubia, con el mismo lutex. Pero, ¿sabés qué es lo que he interpretado? Yo, por lo menos, lo que he interpretado es una burla, Fabiana. Esto de que querés hacer una sociedad con Zulma es más una burla que un homenaje. No, bueno, yo me muero que si va a ir dando, hay que ser carismático. ¿Te estás burlando de Zulma Lobato? ¿Colgando de Zulma Lobato no es nada? No sé, no entiendo. No, Marina, aunque me digas lo que me digas, yo te quiero y no es una burla. No, pero pará. Yo no te conozco. No la quiero porque no la conozco. Acabamos de ver la fotografía, perdoname. Es un homenaje. ¿Y qué pensás? Que vaya. Para esperar, Reinaldo. Esperá, te estás riendo de un defecto físico que ella tiene. Entonces, la fotografía pasa a ser una verdadera y auténtica burla. No, la maldad corre por tu parte, Fabiana, que nadie termina de entender cuál es el sentido de esa caracterización. Y como bien apunta Marcela, en la foto se ve clarísimo que intentás hacer un desvío de un ojo. No, eso es maldad. No pongas la maldad de nuestro lado. Explica vos qué es lo que querés hacer porque no entendemos. No, vos la discriminaste, Lucy. Lo que yo quise hacer es que, como lo extraño a Jaco, si no consigo ir al bailando, mientras ella vendía churros, yo barquillo. ¿Qué tiene de malo? Le quería proponer eso a Zulma. Las dos salimos. Exótica, divina, tibia, estilizada. ¿Y qué tiene que ver? ¿Qué te interpreta? No, no, no. Esperá, Lucy, para. Vos podés hacer el look similar, pero después el tema del del ojo no es gracioso. Bueno, buena personificación. No es gracioso. No es gracioso. No es gracioso porque él también lo cargó. Tiene razón Zulma. ¿Qué es eso? Me saca, mi amor, porque me sobra la placa. No, me saqué yo sola la foto y cuando vos te sacas la foto así. Nunca más. Por eso nunca me lo hice. ¿Cómo? ¿Qué pasó? La mandíbula. Yo me quedo la mandíbula para ver, chico. Vos tenés que hacer una cirugía, te suelta, te cueve la bancada y acá te cortan. Sí. Y no te suelta nunca la mandíbula. Ay, ahora le queda bien hacerse la víctima, la culebrita. Por eso nunca me la hice, porque yo me siento bien así. Ay, sos esta culebra que se hace la víctima ahora. No, mate. ¿Qué te va a hacer la culebra? Sos una culebrita ahora se hace la víctima. Te voy a demandar, te voy a demandar de discriminación a vos. Y cuando me enferman los efectos, se victimiza. La gente se victimiza. Y cuando no son una culebra, hay mucha gente que tiene defectos. Ay, sí, cuando les conviene, ay, sí, tengo este defectito, lloran. Y cuando no son una culebra, vamos, la gente ya sabe. Ya sabe, no es tonta la gente. Cuando quieren, se hacen las victimitas. Te voy a demandar, no te voy a gastar la plata para pagar. Ay, qué locas. Y bien que aprovechan de eso para ganar un lugar en la televisión. Y van a tener que ayudar para pagar a la gente con defectos. Andá a dormir, mi amor, andá tarde, seguí tu carrera, no sé qué hacer. Seguís girando, mi amor, que llegás por un buen camino. Hagamos un punto ahí, por favor, hagamos un punto ahí. Pará, pará, vamos a calmar un poco todo. Un minuto, un minuto, un minuto. Vamos a calmarnos.